Estoy celebrando, trabajando con una buena amiga. Me siento muy honrada de ser parte de Unicable, de ser parte de Unicable desde hace tantos años, de ser una de las pioneras junto con Yolanda. La verdad es que es una gran satisfacción que ustedes nos apoyen, tanto como el público, como los demás. Oye, y lo bonito es que, como dicen, los amigos están en la enfermedad y en la salud. Tú estuviste al pendiente, tú estuviste con Yolanda durante este proceso tan duro que llevó a tu salud. Pues acompañarla, respetarla, respetarle sus momentos que no quiere saber de nadie, darle opiniones de cómo uno se desespera al verlo de afuera. Y quieres que haga tal y tal cosa y la quieres curar, pero pues yo no tengo la verdad, yo no tengo la manera de curarla. Ella toma sus decisiones y pues apoyarla en las decisiones que tome y ojalá que cada día esté mejor. Y yo la veo que está mejor y eso me alegra mucho. Hace unos minutos platicábamos con ella y nos decía que en su momento sí le tuvo mucho miedo a la muerte, pero que ahora ya no. Pues tú cómo ves o cómo la viste cuando pasó durante todo el reto. No, yo estaba muy desesperada porque yo la veía como que nomás estaba encerrada sintiéndose mal y que no hacía lo suficiente para curarse. Esa era mi percepción. Pero ella estaba tomando sus decisiones de lo que hacía y pues como les dije, había que respetarlas, ¿no? Pero en esta misma enfermedad a veces se enojaba porque ya ves que te regañaba, que te decía, no le estén preguntando a... Sí, sí. Pues es que, miren, cuando te sientes mal, te choca todo el mundo, estás de mal humor y tienes la mecha muy corta. Entonces sí hubo respuestas feas, pero no lo tomé personal porque dije, se siente mal. Y pues es obvio que cuando alguien se siente mal, a veces ni siquiera puedes hacer lo debido ni tomar decisiones porque te sientes mal. Entonces yo ahí quería entrar a decir, se quiere sentir bien pero no puede y no encuentra la manera. ¿Cómo le ayudamos? Pero bueno, ahí en la búsqueda. Aquí la verdad también fue el cariño del público, ¿no? Porque hasta le mandaban, me encurge el remedio. Y yo les digo algo, yo les sí. Mandaron muchos remedios, muchas cosas que se los agradecemos muchísimo. Pero yo creo que lo que más se ha ayudado y que les agradecemos de todo corazón es la luz que han mandado, las oraciones y la buena vibra. Oye, Mando, ¿qué te atrevió a decir que era brujería? ¿Qué opinas al respecto? ¿De quién te atrevió? Mira, yo ya no sé. Porque hay tantas cosas y dicen que existe. Entonces yo, como lo dije en una entrevista, contra la Virgen María nadie puede. Contra Dios nadie puede. Mientras tengamos a Dios y todas estas oraciones, si fue eso, se la van a apelar. ¡Ja, ja, ja! Que pasamos a Dios. ¡Ah, ja! ¡Mil Kombat! ¡ συ sabor a Dios! ¡Suscríbete al alrededor de los nombres de hackers! ¡Suscríbete al respecto!